Música Yo creo que es, bueno, el tejo, el tejo, yo creo los dos, el tejo, yo sé el que tiene origen acá, pero el tejo es el que más estimula a todos. Chile? El señor subió para ahora, ¿no? Dos mil trescientos. Ya no estuvo como en el cuatro punto... Es que no se ni idea que han dado los datos finales. Eh, pero estuvo como en el cuatro punto cinco por ciento. Historia de disputas tristes. Tristes. ¡Vale, salve!